El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Angol realizó una invitación a los ciudadanos a mantener los cañones de las estufas limpios para evitar así emergencias donde el Cuerpo de Bomberos normalmente... Al bajar las temperaturas y tener esta época en la cual nos vemos de alguna forma afectados por las inclemencias del tiempo se agudiza el uso de medios de calefacción y los cuales al no tener una debida mantención nos provocan algunos problemas lo he dicho y lo voy a decir desde que el hombre domesticó el fuego este se convirtió en un huaigo que nos tempera y nos ayuda a cocinar pero cuando se descontrola se convierte en un enemigo y esto no debe suceder para lo cual debemos tomar las precauciones necesarias o sea, estar frecuentemente, lo ideal es al menos 15 días o una vez al mes siquiera, limpiando los ductos de evacuación de humo y no realizar acciones inseguras y en acción insegura me refiero a que cuando se seque ropa alrededor de los ductos de evacuación o alrededor de las estufas o cocinas sea bajo vigilancia puesto que hoy día la mayoría de las prendas de vestir son derivados de los hidrocarburos o plásticos en los cuales estos se atraen con la temperatura se derriten y provocan un principio de incendio que al no haber vigilancia se puede transformar en una emergencia de grandes proporciones Se invita a la comunidad angolina a revisar bien las instalaciones de las estufas y los cañones para así evitar algún tipo de emergencia que se trate de principio de incendios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!